Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hoy en Café con Lúber, en Te Estamos Buscando, tenemos un invitado muy especial. Como ustedes saben, este es nuestro micro en apoyo a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo y hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe Manuel González Granada. Él es un nieto recuperado, el nieto recuperado número 57 y en este momento también es el secretario ejecutivo de la CONADI. Manuel es hijo de Gastón Roberto José González, quien desapareció el 24 de marzo del 76 y de Ana María del Carmen Granada, que fue asesinada en San Nicolás el 19 de noviembre de 1976 y junto a ella se encontraba Manuel, quien salvó su vida gracias a que su madre lo ocultó en un ropero. ¿Cómo continuó su historia? Ahora él nos va a contar y cómo vamos a hacer para seguir en esta lucha, para encontrar a muchos otros más que todavía nos faltan. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo te va? Gracias. Bueno, qué gusto. Contanos un poquito desde tu experiencia personal, cómo es estar ahora con este rol tan importante y cómo es tu vida desde aquel momento que tu mamá te dejó en el ropero hasta llegar aquí. Bueno, con ese comienzo y este final parece, siempre lo pienso, de hecho que es una vida de película, ¿no? O sea, porque han pasado muchas cosas que a veces es difícil pensar que te han pasado a vos mismo y por otro lado, bueno, porque en este presente justamente eso que comenzó en plena dictadura con la persecución, desaparición de mi papá, después de mi mamá y su asesinato y bueno, y salvarme la vida en sus últimos minutos y que, bueno, eso me permita estar hoy conversando con vos y cada segundo que vino después de mi vida, siempre lo pienso como algo que, bueno, que tiene algunas cosas difíciles de explicar, ¿no? Uno no sabe bien por qué suceden. Éramos cinco, seis en la casa, yo soy el único sobreviviente de ese operativo, también ahí asesinaron a dos niñas, una niña de cinco años, María Eugenia y Fernando, de tres, María Eugenia y Fernando Amestoy. Así que, bueno, a partir de eso, obviamente yo no supe más nada de todo esto que cuento ahora. Era un bebé de cinco meses y después estaba cuatro meses en custodia policial, las 24 horas, con custodia policial las 24 horas en un hospital, en el Hospital San Felipe de San Nicolás, el juez de menores de San Nicolás. Me entregó en adopción a una familia que era cercana a él. Digo, esto demuestra cómo también había cómplices, muchos otros cómplices y un aparato ya dentro incluso del Poder Judicial, como en este caso, que fue también la mano de obra de esa dictadura para poder robarse los bebés. No es que se lo robaban así porque sí, sino que había muchos otros que ayudaron a que eso suceda, lo que se comprobó en el juicio de plan sistemático de robo de bebés. Así que, bueno, por 20 años no supe nada de esto que acabo de relatar, pero bueno, a partir de que me encuentran, por la lucha de las abuelas, la colaboración del equipo de antropología forense y de un montón de gente que se fue comprometiendo en ese camino de búsqueda de cada una de nuestras historias que hacen las abuelas y que hoy nosotros ya podemos acompañar desde el lugar de nietos y nietas restituidos. Y a partir de ese momento, de a poco, me fui acercando a las abuelas. Siempre pensé inmediatamente que no iba a poder devolverles nada de lo que ellas habían hecho por mí. Conocí solo a mi abuela Matilde, la mamá de mi papá. Durante varios años pude vincularme con ella, así como abuela y nieto. Pero bueno, el resto de mis abuelas ya estaban fallecidas para cuando a mí me encontraron. Y las abuelas, la casa de las abuelas, para mí tiene un montón de abuelas que son mis abuelas. O sea, son todas abuelas mías. Así la siento. Y bueno, ya no está mi abuela Matilde, pero están sus compañeras de lucha. Y bueno, como decía, ni a ella ni al resto de las abuelas. Siempre sentía que no sabía cómo ayudarlas. Después, unos años después, empezó a trabajar en una productora de cine y publicidad. Y bueno, ahí empezamos justo a poder hacer los primeros spots de televisión. Después vino, obviamente, a partir del gobierno de Néstor, la posibilidad de que se hagan campañas masivas de difusión. Así que bueno, yo desde ese lugar de la productora podía hacer copias. En ese momento incluso en VHS hacíamos las copias. Entonces, algunas personas no deben saber qué es eso. Pero copiamos para que en todas las provincias, los canales provinciales o regionales, difundan la búsqueda de las abuelas. Pero bueno, de ahí me fui acercando lentamente. Hasta que en un momento ya, bueno, cada vez más, cada vez más, las abuelas un día te van sentando ahí. Unos años después tuve el honor de que decían que sea el primer nieto incorporar a la comisión directiva de abuelas. Hasta ese momento solo la habitaban abuelas. Y bueno, ahora somos por suerte muchos más nietos y nietas, lo que llamamos de la comisión directiva. Contanos qué es la CONADI y, digamos, cuáles son las tareas que lleva adelante ahora en tu función. La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Se creó, como casi todas estas cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de la identidad o discutir sobre el derecho a la identidad argentina, se creó a demanda de abuelas de Plaza de Mayo, que ya había creado primero, o se había creado primero en el Banco Nacional de Autos Genéticos. Y lo que pasó en los primeros años era que todos los casos para ingresar al Banco de Autos Genéticos debían judicializarse. Con la lentitud de eso y con, obviamente, las situaciones muy mal llevadas por parte de los jueces en esos momentos. Los finales de los 80, principios de los 90. En el 92 se crea la CONADI, que es un organismo del Poder Ejecutivo Nacional que tiene justamente la finalidad de poder dar celeridad a estos trámites de que cuando alguien duda de su identidad y está dentro del periodo de la dictadura se pueda cotejar su ADN en el Banco de Autos Genéticos, además de un trabajo de investigación documental que hacemos en todos los casos. Así que, bueno, nuestro trabajo está focalizado hasta el día de hoy, sobre todo en la búsqueda de los niños robados, niñes robados durante la última dictadura militar, pero estamos trabajando cada vez más en incorporar otros casos. O sea, que la Comisión trabaje sobre la búsqueda de identidad biológica en general, más allá del periodo de la dictadura. La edad de los que estamos buscando va entre los 42 y los 47 años, más o menos. Depende también del momento de cómo fueron anotados. Algunos fueron anotados tardíamente. Entonces, bueno, pero estamos hablando de esa generación, la nacida durante los años de la dictadura, ¿no? Y como vos decís, algunos ya son mamás o papás. De hecho, ya hemos encontrado los últimos nietos, nietas retituidos, la mayoría ya eran mamás o papás. Lo cual también demuestra cómo haberse robado un bebé hace más de 40 años sigue hoy dañando a una generación que está naciendo en este momento, ¿no? Porque ese bebé robado, que tiene su identidad falseada todavía, se lo está transfiriendo a sus hijes. Y son más de 300 los que tenemos que encontrar. ¿Cómo le hablamos a quienes pueden tener algún dato o alguna duda? Bueno, son como, digamos, dos vías con las que trabajamos siempre, ¿no? Dos vías de acceso para nosotros a los casos, si se quiere. La investigación a través de denuncias, o sea, si alguien conoce un dato o sabe o tiene alguna sospecha o alguna certeza, que algunos muchos tienen la certeza de que alguien está criado por quienes no son su familia biológica, para nosotros es muy importante contar con esos datos. Y ahí abrimos una investigación, ¿no? Una investigación documental desde el Estado, donde podemos hacer un análisis de todo el grupo familiar y determinar si efectivamente hay irregularidades o no en esos casos. Por otro lado, están los que pueden dudar de su identidad. Y a esos, tanto a ellos, les hablo, como a quienes los rodean, muchas veces es muy importante que ese círculo cercano lo acompañe en esa duda, ¿no? Y también nos está pasando, como decís vos, que ya hay una generación, que son las de los bisnietos serían, que empieza, cuando se entera esta cuestión de su mamá o papá que hay alguna irregularidad respecto de su origen, ya ellos también empiezan a demandar que eso se resuelva. Lo que hacemos es, con cada uno de esos casos, poner todo para resolver todo lo que se pueda de esa búsqueda, ¿no? O sea, si encontramos un nieto o una nieta de las abuelas, todo el mundo lo celebra y nos enteramos. O sea, hay una conferencia de prensa, trasciende a la Argentina esa noticia. Pero la verdad es que en el camino encontramos muchos otros que también encuentran su origen, que se han separado de su mamá por algún otro motivo, por alguna circunstancia propia de su mamá en ese momento, por lo que sea. De hecho, hace poco más de un año, abrimos un área para que se presenten madres que durante la dictadura, por alguna razón, se han separado de sus hijos o hijas o hijes. Entonces, en esos casos, los estamos incorporando porque tenemos muchos jóvenes de ese rango que están en el Banco de Datos Genéticos y que dieron negativo con las familias de los desaparecidos. Y en poco más de un año hemos encontrado siete madres con sus hijas o hijos. O sea, que la búsqueda de abuelas o lo que las abuelas fueron creando también... Va ayudando a otros. La identidad en general. Y lo que queremos hacer es seguir trabajando para todos estos casos, ¿no? Abrirlo por fuera del periodo de la dictadura. Así que si hay un búsqueda, lo que quiero decirle es que se anime. Porque siempre, la verdad, es mejor quedarte, más si estás consciente de eso, con una mentira ahí, sin resolver, pensando que no quiero lastimar a nadie. Vos sos el que tiene derecho a hacer esa búsqueda. Y en este caso, hay que pensar que esa transferencia también va a ir para tu sitio, ¿no? Manuel, González, Granada, muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos. Con el hashtag te estamos buscando, vamos a seguir ayudando a las abuelas de Plaza de Mayo y a todos y todas los que quieran saber su verdadera identidad. Muchas gracias y, bueno, seguimos en Café con Luber con nuestro cierre. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.